Muchas gracias, diputada presidenta, con el permiso de la mesa directiva. No mentir, no robar y no traicionar. Estos son los principios que rigen nuestro partido y también son las bases de una política de cero corrupción. Quien se oponga a la corrupción y quien la combata está en el lado correcto de la historia. Yo me opongo a la corrupción y la combato con mi voto en contra a este dictamen, que representa más de lo mismo. Con mi voto soy la voz de pueblos y ciudades en Quintana Roo, que no nos quedan las cuentas claras, que estamos cansados de ver que no hay resultados en bienestar y mejores condiciones de vida. La regla de honestidad, que es la única que funciona para traer beneficios, se basa en manejar y administrar los recursos públicos con el único destino, que es el interés público. Particularmente señalo lo siguiente, durante estos tres años se han sometido a la aprobación de esta legislatura la cuenta pública del ejercicio 2018-2019 y hoy se somete la cuenta del 2020. Asuntos importantes que impactan en Quintana Roo, que impactan en qué dejamos para las futuras generaciones. La aprobación de un presupuesto no necesariamente significa una realidad mejor o peor, sino que debe contrarrestarse con los resultados en la rendición de cuentas. En este caso, la realidad no es tan diferente. Nuestra realidad como legislatura es que con el argumento de una homologación con la ley general en materia de fiscalización y rendición de cuentas, se señalaron procesos que vuelven a la legislatura a través de sus comisiones en un mero espectador del manejo de los recursos públicos de todas y todos los quintanarroenses. Se ha debilitado a la legislatura con la narrativa de homologación al marco general. Solo contamos con una Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta en la que recae el análisis, discusión y arreglo legislativo para la rendición de cuentas. Un esquema muy lejano de pesos y contrapesos para una verdadera rendición de cuentas. Como se tiene a nivel federal. Las consecuencias inmediatas las tenemos a la vista. Entes públicos que en reiterados ejercicios vuelven y repiten los mismos actos y faltas ante órganos internos de control como expectantes. Una auditoría superior cuya consigna es cumplir, pero con un marco legal a modo que solo abona a la opacidad e impunidad. Es la tierra donde no pasa nada. Y se resuelve todo con un procedimiento administrativo que cuando conviene prospera y cuando no se va al baúl de los recuerdos. Es el contexto del legado de la decimosexta legislatura que dejará para la prosperidad. Es cuanto.